Bueno, este es mi guapa de profundidad en las ideas. Este es una vista sobre el trabajo que realicé. Es una pirámide compuesta por eventos que conllevan unos hechos, los hechos y los problemas, y además se desarrollan los arquetipos. Primero empezaré por unos eventos. Los eventos son prácticamente las acciones que se escriben en el texto, casi textualmente. Estas son, se venden tres meses de podcast. Se trae producto extra de vitamina 1 debido al evento anterior, que se venden demasiados meses de podcast. Bueno, el nivel de servicio se ha afectado. Y hay un desprestigio de la empresa hacia el cliente. Hubo problemas de calidad del producto mejorín. Es uno de los eventos que aparecen en el texto. Se fabrican 300 unidades de mejorín. Y estas 300 unidades, pues aquí desarrollé una flechita, en la cual, pues, identifico que, pues, los problemas de calidad fueron de estas 300 unidades de mejorín producidas. Se cierra un negocio de gasa con el hospital militar. Además no se verifica la capacidad de tiempo de entrega, que es el denominado lead time. No hay producto de vitamina 2 en Medellín. Ese producto de vitamina 2 ahorita haré un poquito de énfasis en cuanto a este evento. En Medellín se pretendía que llegaran unos productos de la empresa Farmalim, pero no llegaron debido a una falta de comunicación. Bueno, después se identifican unos hechos. Los hechos son que se agotó el producto para vender por dos meses. Esto debido, pues, a que se venden tres meses de forecast. Se aumenta el pronóstico, pues, es decir, el forecast. Y a futuro debe producirse más cantidad de de producto que se ha agotado. Los pronósticos no son confiables. Los planes que se desarrollan, pues, no tienen nada que ver con lo que se le ofrece al cliente. Entonces se puede llegar, muchas veces se llega a ofrecer más de lo que se puede producir en la empresa. Farmalim. No se van a cumplir las ventas de mejorín, porque la empresa se encuentra en incapacidad de producir tanto como anuncia, tanto como se compromete con el cliente. No se verifica el lead time de insumos. Ese es otro de los hechos. Bueno, posteriormente llegamos a los problemas. Los problemas que parten de esos hechos y de esos eventos. Un poco más identificados, pues, por mí. Más que de lo que puede ser en lectura. Como una asociación de todas estas ideas. La empresa Farmalim incumple a clientes porque anuncia cosas que no puede cumplir. Entonces el cliente esperando cierta cantidad de producto recibe menos o en su efecto no recibe nada, como en el caso de Medellín. No recibe nada porque es algo que ni siquiera estaba... Es un negocio que se ha cerrado y no se ha... no se ha desarrollado pues la debida gestión dentro de la empresa. Entonces el producto prometido no llega. Hay una imagen, mala imagen es el cliente, una insatisfacción. Se incumple las ventas porque se prometen ciertas... se hacen ciertas promesas que no han cumplido hacia el exterior. Se cierran nuevas oportunidades de progreso, nuevos negocios. Por ejemplo, pues, ese negocio, como lo he nombrado ahorita, ese negocio de Medellín fue un negocio que fue cerrado por la empresa Farmalim pero que dentro de las instalaciones no se encontraba conocimiento de este. Entonces el producto que se ofreció a Medellín no llegó. Pues hay una insatisfacción del cliente pensará que la empresa no es seria y pues posteriormente quizá no desarrolle más pedidos o algo así y entonces se le cierra un negocio, un nuevo negocio, la posibilidad de nuevos negocios a la empresa Farmalim y progresar. Bueno, luego encuentro un mal flujo de la información, la comunicación. Por ejemplo, pues, el caso de Medellín o que las personas ofrecen más cantidad de producto producido de lo que pueden producir. Luego encuentro unos arquetipos. Los arquetipos los identifique como dos tipos valga la redundancia. Como algunas impresiones que sean de los empleados o de las personas dentro del texto y otros que son como los pensamientos posibles que tienen respecto a la empresa. Bueno, empezaré con los pensamientos que dicen qué horror, no estamos cuadrando lo que hacemos con lo que gastamos, no, con lo que vendemos. Estamos hablando de idiomas completamente diferentes, además de la imprecisión del forecast para cada día nos afecta más. O sea, esos son algunos defectos que resaltan los empleados. Bueno, pues ahí lo que yo identifique es que lo importante es vender para pues como ya alidad, los pronósticos son confiables, entonces las personas confían en en lo que pues o sea, confían en que pueden vender pues pueden ofrecer la cantidad que quieran sin importar pues la capacidad de producción de la empresa y además de que los recursos son ilimitados, entonces pues sí, se ofrecen más cantidades de lo que en realidad se posee. Bueno, esta fue la pirámide que encontré sobre la profundidad de las ideas dividida por eventos, hechos y problemas, arco tipos, finalmente. Bueno, muchas gracias.